¿O no, Mario? ¿Es cierto que los bateristas siempre se andan ligando a las mejores chavas en las tocadas? No, yo soy casado. Felizmente casado. Ah, mira. Sí. Y él ya no puede. Y bueno, háblame un poco de la banda, ¿cómo fue que te integraste? Porque me han dicho que han tenido varios cambios de alineación. Es correcto, de Black Band se ve como un proyecto estudiantil en la universidad, en la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, pues tuvo un inicio muy incierto, en donde fueron y vinieron integrantes, en donde no hubo un acoplamiento, no hubo una definición como tal del proyecto. Al cabo de como un año, más o menos, fue que nos integramos Delfino en el bajo, su servidor Eric en la batería. Entonces, a partir de ahí nos definimos, nos definimos a qué es lo que queremos tocar y nos integramos como banda y hacemos una muy buena amistad. O sea, yo creo que en parte el hecho de que nosotros estemos sólidos como banda es porque nos llevamos bien, porque nos apreciamos y porque tenemos una visión individual, pero a la vez colectiva, de cómo entendemos la música. Nosotros, pues, tocamos una especie de surf desde las raíces. Dicho por nosotros, una música instrumental de los años 50, 60 y parte de los 70. Sin embargo, pues nosotros, como muchas otras bandas, no nos encasillamos. ¿Por qué? Porque, pues, no nos podemos decir surferos, pero tampoco nos podemos decir que no somos surferos, sino que estamos en una búsqueda de encontrar ritmos que nos vayan haciendo evolucionar. Ahorita, como toda banda nueva, pues, están iniciados con covers. Entonces, ¿de qué le aprendería hacer el otro paso para ya grabar temas originales? Yo creo que ya estamos a nada de hacer temas originales. Actualmente hemos estado haciendo covers, pero afortunadamente le hemos metido algunos arreglos y destacado algunas cosas, cambiado algunas cosas, a raíz de nuestras necesidades de crecer como banda. Entonces, sí estamos covereando, pero le estamos metiendo por ahí algunas cositas, encaminándonos hacia hacer algo original, algo de nosotros. Y yo creo que ahorita estamos, pues, prácticamente por lanzar nuestro primer material discográfico, el cual va a ser un tributo entero a los Ventures. Sin embargo, yo creo que el siguiente paso definitivamente va a ser una creación nuestra. Pues que eso sería el reto para ver de qué están hechos, ¿no? Exactamente. Muchas felicidades. ¿Tu nombre? Eric Villalba, baterista de los Black Valions. Y además, felizmente casado. Ahí está su mujer. Para que vean las fans.